Pues te diría que el trabajo en equipo y la confianza creo que no ha sido nuestro mejor partido, ha sido evidente, pero sí que es verdad que el objetivo común de todas las jugadoras, de todo el cuerpo técnico, de todas las que estaban en la banca, era un mismo deseo, que era sumar los tres puntos. Ya sabíamos que jugar bonito no era lo importante, que lo importante era sacar los tres puntos y aunque hemos sufrido mucho y nos ha costado mucho, bueno, pues creo que para romper una mala racha da igual un poco cómo lo soluciones y cómo lo consigas, sino que se sumen los tres puntos que tanto necesitábamos para estar en esos puestos de liguilla que todavía no son matemáticos y que nos falta cerrar, pero que sí que nos ayuda para poder estar. Pues más que beneficiarnos, yo creo que lo que nos beneficia es la confianza con la que vamos a llegar a ese partido después de estos tres puntos. Cuando la racha sí se consigue en tantas semanas que no ganamos, incluso haciendo buenos juegos, pues yo creo que nos va a ayudar a ir con confianza, a intentar descansar y que las chicas se recuperen cuanto antes y de la mejor manera posible y afrontar al partido de Puebla de la mejor manera posible, que además en nuestra casa, pues con la afición que tenemos todo el año apoyándonos sin dejarnos, pues yo creo que va a ser un día muy especial y ojalá podamos hacerlo histórico también. Uf, qué pregunta más difícil me haces. Ay, me tendría que poner a pensar, yo creo que con ilusión, yo creo que me quedaría con la ilusión de las chicas, con verlas llegar todas las mañanas con esa alegría a los entrenamientos, con esas ganas de seguir mejorando y yo me quedaría con eso, con la ilusión de hacer con un club historia e intentar este último juego, pues materializar lo que llevamos trabajando todo el año, creo que empezamos muy bien, ahora pues agarramos una racha no tan buena, pero bueno, pues por esto pasan todos los equipos y esto creo que nos hace madurar también. Clasificarnos, es la expectativa que tenemos, clasificarnos, después de clasificarnos ya ver el rival que nos toca, intentar hacerlo lo mejor posible, pero no te puedo decir más que intentar clasificarnos, creo que ir más allá sería una falta de respeto para nosotras mismas, para los rivales que están ahí peleando por lo mismo que nosotros y para Puebla, entonces creo que sí, que con esa ilusión intentar clasificarnos la próxima jornada.